Enciende tus sentidos. Descubre lo nuestro. MB es Bolivia. Qué alegría y qué feliz me siento de estar contigo a través de Cristo TV, Enlace Bolivia. Soy Angélica Barrientos con un programa totalmente así, producción nacional, donde podemos disfrutar de lindas canciones y totalmente, ya sabes, hecho en casa, hecho en Bolivia. Gracias por estar en sintonía del canal y también por seguirnos a través de las redes sociales. Hoy tengo un gran programa y tengo invitados, así que, ¿qué tal si te doy este adelanto? Como siempre vamos a estar revisando el Top 5 nacional y vamos a tener una nueva sugerencia nacional que, por cierto, llega de la Ciudad de La Paz. Tenemos al invitado ahí, vemos un adelanto de lo que vamos a estar el día de. Recuerda que tú puedes escribirme vía WhatsApp 762-80102. El día de hoy vamos a conocer algunos movimientos que ha estado pasando en el Top 5 nacional. Han salido algunas canciones, han ingresado otras nuevas, ha habido algunos movimientos. Todo gracias a tu apoyo y por eso quiero empezar con la posición número 5. Él es Sergio Vargas de la Ciudad de La Paz con una nueva canción, que, por cierto, que también tiene un nuevo estilo, algo así como R&B, así que vamos a disfrutar. Esta canción dice Tu amor ahora en el 5. Bienvenido. Bienvenido. Puesto número 5 Cuando tú conmigo estás Sé que nada faltará Ciel y tierra pasará Mas tu mano me sostendrá Delicados pasos, tú me harás descansar Y aún en plena tempestad mi alma confortará Tu amor por mí Es más dulce que la miel Tu amor por mí Mi temor se llevará Tu paz me da Lo que el mundo no podrá Me guiará La senda iluminada está La senda iluminada está La senda iluminada está Cuando pase adversidad La mesa prepararás La mesa prepararás Mi cabeza agujirá Mi copa rebosada está Delicados pasos, tú me harás descansar Y aún en plena tempestad mi alma confortará Tu amor por mí Tu amor por mí Es más dulce que la miel Tu amor por mí Mi temor se llevará Tu paz me da Lo que el mundo no podrá Me guiará La senda iluminada está La senda iluminada está Una canción que está inspirada en el Salmo 23 Era Sergio Vargas con tu amor Que ahora se encuentra en la posición número 5 Este es el nuevo ingreso para este top 5 nacional Todo gracias a tu apoyo Recuerda que también tú puedes escribirnos Al correo electrónico Que sale ahí al pie de pantalla XTOTV Arroba SSC Bolivia Punto com El programa está dedicado Finalmente a producción nacional Donde podemos disfrutar canciones De diferentes partes de Bolivia Y por eso es Llegamos a este momento Donde yo puedo sugerirte algo nuevo Y ellos son LP Band Con la canción Tu presencia Es algo nuevo que nos están compartiendo Y ya se encuentra en calidad Donde tú puedes sugerir Puedes apoyarlos Si quieres conocerlo Dios mediante Vamos a estar con entrevistas con ellos Mientras tanto Esta es la sugerencia nacional La sugerencia nacional A donde huiré de tu presencia A donde huiré de tu Espíritu A donde huiré ¿A donde huiré? A donde huiré de tu Espíritu Tu presencia, hermosa de él Tu presencia es perfecta, tu presencia hermosa es. ¿A dónde huiré de tu presencia, oh Dios? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré, a dónde miré de tu presencia, oh Dios? Tu presencia es perfecta, tu presencia hermosa es. Hermosa es, tu presencia es perfecta, tu presencia hermosa es. Están en calidad de sugerencia nacional y es importante saber también de ti, desde qué lugar te conectas con nosotros. Ya llegamos al final de este bloque, al regreso de la pausa estaré con un invitado y también estaremos conociendo el nuevo número uno del Top 5 nacional. Así que no te desconectes porque tengo mucho más. ¡Qué bueno es estar de regreso aquí en Cristo TV! Gracias por estar al otro lado del receptor y si estás en YouTube, es importante que tú nos dejes tus comentarios. Si alguna de las canciones que hemos pasado en este programa te gustan, te llaman la atención, no conoces de ellos, quieres saber más de ellos, es momento de que tú puedas también escribirnos. Pero para ello yo te invito a que puedas unirte a nuestras redes sociales y viene así. Ya puedes conectarte a través de Cristo TV, enlace Bolivia y darle un like. Y también si estás y si te gusta la radio, el sonido de la vida y nos encuentras, es buenísimo darle un like porque así también conocemos de qué lugar tú te encuentras. Y me gustaría mucho que también nos escribas a través de vía WhatsApp 762-801-02. Y ahora sí, es momento de pasar a los protagonistas. Hoy tengo un invitado muy especial. Quiero contarte que hoy voy a estar con Miguel de la Fuente. Sí, él es músico, baterista y percusionista nacido en la ciudad de La Paz. Un 10 de febrero de 1990 comenzó sus estudios musicales aprendiendo piano teclado a los 11 años y su pasión por la música hizo que descubriera el mundo de la batería y cambiando de instrumento a los 13 años, donde fue invitado a formar parte del grupo de alabanza de su congregación. Y ya el 2006 es invitado por Cristian Romero Cricho, que en paz descanse a formar parte del grupo 7. Así que él es uno de los legendarios de la música cristiana que ha ido moviéndose ya por los años 2000 y para la producción de su segundo álbum titulado Solo a Ti, que vamos a estar recordando en otros programas. Pero el día de hoy yo tengo el privilegio de compartir con él porque él trae su proyecto denominado Keiruso, una banda que fusiona los estilos de new metal y el rock alternativo lanzando el disco Redención y Paz, que fue nominado en el Rock and Ball y Estéreo 97 ganando en la categoría como Mejor Grupo Cristiano del 2013. En el 2016 Miguel es invitado a formar parte del proyecto de rock progresivo instrumental de Felipe Zúñiga y Extremis Band lanzando un álbum instrumental difundido a nivel nacional. En el 2017 Miguel forma parte del grupo Samar como baterista grabando la canción En Ti y el álbum En Ti actualmente está trabajando ya en su etapa como compositor con el segundo disco de Keiruso y próximamente estrenarse para el 2022. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con Miguel de la Fuente. Gracias por estar conectado con nosotros. Bienvenido a MBS Bolivia y ahora sí podemos realizar la entrevista. ¿Qué tal Angie? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, es un placer para mí estar aquí, hablar de los proyectos que se vienen adelante y bueno, de contarte todo lo que he estado haciendo este tiempo con la música. Exacto. Eso quiero que nos cuentes. Pero antes, cuéntame ese momento, ese tiempo que has estado con Crisho. Realmente lo recordamos con mucho cariño. Es parte de la música cristiana, de los inicios donde ya se estaban empezando a mover más las agrupaciones cristianas y él ha sido uno de los pioneros. A ver, cuéntame esa etapa para saber algo de ellos. Mira, ha sido una etapa muy linda. Yo me acuerdo que tenía 16 años cuando fue la primera vez que Crisho me invitó a tocar con el Grupo 7. Recuerdo muy bien la primera tocada que fue directamente en el Teatro al Aire Libre. Estábamos así en el tiempo de composición de lo que venía a ser el segundo disco. Entonces fue para mí algo muy grande, muy emocionante poder pisar por primera vez el Teatro al Aire Libre con solo 16 años. Compartir con bandas como El Grillo Villegas y bandas muy importantes del rock nacional. Qué buenísimo. Y bueno, desde ahí empezar a tocar con Crisho, viajar, hacer conciertos a nivel nacional en Cochabamba, en Santa Cruz. Y a la par de eso también, en cada viaje, en cada presentación se iban armando nuevas composiciones. Y al final, bueno, salió el disco Solo a Ti en el año 2010. Un disco que fue bastante sonado en todo lado. Tuvimos también un videoclip, la canción Solo a Ti. Y bueno, ha sido una etapa muy hermosa que me ha puesto a pensar qué realmente quiero hacer de mi vida con la música. Pasado el tiempo de 7, he visto que hay mucha posibilidad de hacer música en Bolivia. Y que los sueños que uno tiene se pueden hacer realidad si uno le pone empeño. Exacto. Y esos sueños es algo interesante que Dios hace con cada uno de nosotros, nos los pone. Y la labor de cada uno de nosotros es poder alcanzarlos, prepararnos. ¿Tú qué les dirías a esos músicos que tal vez se quedaron en el camino por diversas situaciones que se les ha presentado y se tuvieron que dispersar como grupo? ¿Qué les dirías tú a ellos? Yo les diría que uno de los, bueno, si tienes sueños y quieres lograrlo, métele con todo. Siempre van a haber obstáculos en el camino, pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Lograr los sueños es algo que te llena, es algo que Dios pone en tu corazón. Los sueños que Dios pone en tu corazón, cumplirlos, es algo que te llena, que te satisface. Y que también está en los planes de Dios, ¿no? Si Dios te da el talento de la música, métele con todo. Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer los medios para que tú puedas salir adelante. Ese sería un consejo, ¿no? Y que no lo dejen, que no dejen sus sueños y que sea algo frustrado en la vida, sino que puedan continuar y cumplir sus sueños. Ya llega casi el 2016 y formas tu agrupación con Geiruso. Cuéntame esa experiencia que tuvieron un receso de algunos años, pero otra vez están retomando. Exacto. Geiruso nace en realidad en 2013, con Joaquín Rodríguez, que es el localista. Y lo lindo que te quiero contar ahora es que estamos volviendo, ¿no? En realidad ya habíamos vuelto en 2020, en medio de la pandemia, hemos sacado una canción. Pero ahora estamos justamente con los miembros originales de la banda, aquellos que han conformado esto en 2012. Antes de que nos llevemos Geiruso, nos llevábamos Metanoia. Me acuerdo que tocábamos aquí en La Paz y íbamos a tocar a Sonoruro y demás. Los miembros originales de Geiruso son los que vamos a volver a tocar ahora este 2022. Y ahorita estamos en el tiempo de composición. Ya estamos mandándonos los demos, nuevas canciones. Buenísimo. Y hay cosas geniales. Está sonando increíble lo que se viene al año con Geiruso. Canciones nuevas. Más mantenemos el estilo del nu metal y el metal alternativo, pero se viene algo mejor de lo que habíamos hecho antes. Pero también tú te has lanzado a tocar más instrumentos. Te he estado viendo por ahí que estás con el bajo, aparte de la batería, también algunas mezclas. Háblame sobre ti. Exactamente. Lo que hice con Geiruso en 2020, como no teníamos músicos, solo estaba con Joaquín Rodríguez, que es el vocalista. Entonces, yo grabé todos los instrumentos de todas las canciones del disco que salió en 2013, el disco Revención y Paz. Y ahora, como estábamos sin músicos, decidí volver a hacerlo. Entonces, bueno, en los demos y en la grabación puedes ver que yo estoy grabando todos los instrumentos. Entonces, batería, bandas, guitarras, teclas, todo. Buenísimo. Y la parte lírica, composición, vamos a hacer la verdad. Entonces, los dos hacemos un buen trabajo, ¿no? Musicalmente. Pero lo lindo es que ahora ya tenemos banda. Han retornado a los originales y ahora está sonando mejor que antes, la verdad. ¡Guau! ¡Qué alucinante! Entonces, se viene 2022 con mucha fuerza, más de un metal para Bolivia. Y también el videoclip. Así, cuéntame un poquito más de los proyectos que se vienen. Queremos lanzar un disco al año, pero obviamente no lanzarlo de golpe. Vamos a ir lanzando single por single. Lo que tenemos planificado es lanzar el primer single de Kiruso, el nuevo disco, para febrero del 2022. Hasta eso yo creo que vamos a tener también algunas presentaciones. Todo depende de cómo se vaya armando la situación, ¿no? Ahorita estamos en el tiempo de composición. Hay unas como 23, 24 composiciones, de las cuales tenemos que escoger las mejores 10, digamos, para que vayan en el disco. Y las mejores 10, las mejores 3, para lanzar las primero con singles. Bueno, me decías composiciones, yo pensaba que eran que estaban en 3, 4, pero me dices 23. ¡Guau! Es increíble, Miguel. ¡Felicidades! Y qué bueno que vayan avanzando. Ahora sí, hablemos de este sencillo Rompiendo Cadenas, que lo han estado grabando en el 2020. Y es como el pie para dar el inicio de nuevo a Kiruso, a todo lo nuevo que tienen. Exacto. Mira, es bien interesante la historia. Rompiendo Cadenas es una composición del 2015 que nunca salió. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Regrabarla. En el tiempo de pandemia, lo grabamos aquí en un estudio yo en mi casa, o aquí en su casa, porque él estaba en Santa Cruz en esas épocas. Y, bueno, lo grabamos por separado. Nos juntamos en media pandemia para hacer el video y lo lanzamos en julio del año pasado. ¡Qué bueno! Es una canción que habla de romper cadenas espirituales, cosas bien profundas. La verdad, espero que les guste cuando puedan escuchar la letra. Genial, Miguel. Las puertas abiertas, como siempre, para M.V. Bolivia, tanto en la radio como en el canal. Así que, por favor, te voy a pedir que tú puedas presentar esta canción para aquellas personas que les encanta el rock, que les encanta el new metal, al estilo también de talento boliviano. Bueno, queridos amigos, gracias por el espacio. Nosotros somos Kiruso y esta es nuestra canción, Rompiendo Cadenas. ¡Yeah! ¡Bonustrack! ¡Bonustrack! Rompiendo... Rompiendo... Y a ti. ¡Bonustrack! 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 Luego, clamo, siento, pido, oro, grito, las cadenas que se van rompiendo. Me siento vivo, firme y algo diferente, porque en mí no estás viviendo. Tarde el fuego en mí, quemando lentamente, muere la carne, vamos de frente. Con tu amor para crecer Y tu fuerza para vencer Acorda, corte, golpe por ti yo vivo Sigo de pie, a ti te llevo Camino firme, voy de gloria en gloria Solo ti te doy la honra Aunque ande en el valle de sombras Solo en ti yo voy creyendo Con tu amor para crecer Y tu fuerza para vencer Rompiendo cadenas No hay quien me detenga Que sigas en fin, que es contra mi Rompiendo cadenas Solo en ti puedo vivir No hay quien me detenga Que sigas en fin, que es contra mi Si Dios en mí, quien contra mi Si Dios en mí, quien contra mi Si Dios en mí, quien contra mi Rompiendo cadenas es el bonus track que hemos traído para que tú puedas disfrutar de un buen rock al estilo de Keiru So así que hemos también podido conversar con el líder de esta agrupación que el 2022 se viene con fuerza no te olvides apoyarlos es importante también apoyarlos y conocer un poquito más de ellos también te invito a que puedas poner el hashtag y buscarnos y también apoyar esta canción me gusta y tú pones el hashtag top 5 nacional o Mbis Bolivia para que también sepamos de ti y sepamos también que estás tras de talento nacional es momento ahora de conocer las posiciones que se encuentran en movimiento semana tras semana así que vamos abriendo el top 5 nacional tengo un nuevo ingreso él es Sergio Vargas de la ciudad de La Paz con la canción Tu Amor avanzando y Luis Fernando Claure se encuentra en la posición número 4 con Mi Deseo porque la defensa te adoraré mitad de camino y tenemos a esta nueva agrupación que va sonando bastante bien te hablo de altar ministerios con Yo te amo en el 3 después de liderar 3 semanas el top 5 nacional ahora descienden un escalón habitación Quiero tu presencia en el 2 y quiero tu presencia nada más me llena solo tu amor Mb, Mb, Mb Bolivia algunos cambios en el top 5 nacional todo gracias a tu apoyo por eso te invito a que puedas agregarnos a tus contactos al 762-80102 y escribas esta es mi banda favorita no los conozco pero me gusta como suenan así que yo te voy a estar dando la información de quienes se tratan llegamos a la cúspide del top 5 nacional y por eso te invito a que puedas acompañarme y disfrutar del número 1 y esta vez le pertenece a Omar Eze con la canción Fiel Alfa con esta canción yo me voy que Dios te bendiga Dios mediante nos reencontramos de aquí a 7 días no te olvides apoyarlos escribirme también y si tú tienes tu banda es importante hacer conocer y esta es la oportunidad y así que aquí tienes el espacio abierto para que tú puedas compartir tu música un abrazo ahora sí nos vamos con el número 1 chao puesto número 1 me encontraste en el banco yo no sé nada para dar con un pedazo de barro yo me iba a quedar y así me tomaste me rimo a ti mi señor tu mano guía mi proceso me llevaste a tu mesa me empezaste a limpiar por un proceso en tus manos yo tuve que pasar enciende tus sentidos descubre lo nuestro MB es Bolivia MB es Bolivia EBT Bolivia MB es Bolivia NIK Wu la máscala l'arga yk